Hola a todo el mundo, Sekitain, bienvenidos a la campaña con Hellebron Y bueno, aquí seguimos resistiendo Este ejército la verdad es que podría echarnos una mano A ver si desembarcáis y atacáis a alguien aquí Maldita sea Y vamos a ver Hellebron Vale, creo que teníamos que pasar turno Esto está ahí, bueno, no hace falta que subamos ese edificio Vamos a pasar turno Lo dejamos justo antes de pasar turno Confederación Lothurn con Kaledor Siguen peleándose con Avelorn Entonces, todavía me estoy pensando que hacer Entre atacar a Avelorn a traición y destruirles Pero eso fortalecería a Lothurn O atacar a Lothurn y destruirles Pero eso fortalecería a Avelorn Y al final pues nos tendríamos que enfrentar al que quede La diferencia es que con Avelorn ahora mismo estamos en paz Y con Lothurn ya estamos en guerra Pero Avelorn Si atacamos Lothurn, conquistamos Lothurn Avelorn estaría entre nuestros territorios Por lo que la defensa sería más difícil Vamos a pasar más rápido Una confederación con esta de elfos oscuros Vendría muy bien Porque nos reportaría un montón de territorios Y la posibilidad de nuevos ejércitos Viaje sangriento Por el amor de Dios Ataca a alguien de los que tienes ahí al lado Pues nada Ha pasado olímpicamente Se pira de aquí No servís para nada Consumido por la rebelidad Vale Orden público a todos sitios No está mal Ahora Queríamos poner por aquí Ataque a cuerpo A cuerpo A todos los personajes Asión de asesinar Luego rango de héroe De esta gente Voy a poner las relaciones diplomáticas Me interesan sobre todo Las relaciones diplomáticas Con los elfos oscuros Que es con quien Quiero hacer confederación Nos llevamos muy bien con estos Y estamos subiendo muy rápidamente También con Nagaron Nos aceptan alianza militar Fantástico Eso Posibilita más La confederación Le vamos a ofrecer a Sartosa Le vamos a ofrecer acceso militar Y nos pagan Genial Estamos mejorando con la flota del terror Pero bueno Podemos ofrecerle Nos ofrecían también Alianza militar Pero no quiero que nos metan En guerras innecesarias Aunque bueno Esta gente Está en guerra Solo por este lado Con los altos elfos Así que No podemos asaltar Que se ponga por aquí al lado Y le controlamos un poquito Y Gelebron Por supuesto Embarca Y rápidamente A nuestros territorios Necesitamos defendernos Siete mil Que nos cuesta esto Por aquí no hay nada Que subir Por aquí Se está subiendo esto Bueno pues venga Vamos a aprovechar Que tenemos dinero Bueno de hecho Voy a guardar dinero Porque Harganet Se podía aumentar Y cuesta mucho dinero Lo que pasa es que Ahora está siendo asediada Y no podemos Ah Caroncar Caroncar Si que se puede Así que voy a Usar el dinero En subir a Caroncar Para que tenga Mejor guarnición Sobre todo Es la guarnición Lo que me interesa Que más podemos hacer No podemos hacer nada más Esta tiene que aguantar aquí Vamos a Comprobar Vale Los altos elfos Cada vez están teniendo Más bajas Los nuestros Todavía no entran En baj En En desgaste Los hombres lagarto No tienen desgaste aquí Solo los altos elfos Bueno Que se vayan desgastando Así cuando decidan Asaltar La La fortaleza Estarán más debilitados Nosotros Sobreviviremos Vamos a sobrevivir Si así Al ataque de los altos elfos Por supuesto Pero Nos interesa Sobrevivir Con el máximo De unidades posible Avelorn Elimina otro ejército De Lothar Por aquí Se ha despejado Esto un poco Nos asaltan Finalmente Nos asaltan Oye ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué la barra amarilla Me da tan baja? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? ¿No es un asedio esto? ¿Sí, no? O sea Si ellos me asaltan En mis murallas La barra amarilla Sale menos Que si les ataco yo No me lo explico Bueno Si ganamos aquí El próximo ataque Va a tener que asediar Otra vez Unos cuantos turnos Lo suficiente Para que Gelebron llegue Veamos Mucha caballería Vale Todo Si es que tenemos Una guarnición De la leche ¿Qué pretende Esta gente? Vamos a poner Todo aquí Ballesteros Y corsarios Aquí en la parte de atrás Porque pueden disparar Hacia atrás Fácilmente Estas dos unidades De ballesteros Aquí Estos que se mantengan Por aquí Tienen un dragón También Ostras Vamos a poner Aquí el lanzavirotes Y dispararemos Al dragón Esto también está Un poco a altura A ver No llega Bueno Cuando el dragón Venga Le dispararemos Vamos a poner La guardia negra Aquí Vamos a poner A todos los corsarios Aquí 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 Metemos A las A las Hermanas De la matanza Nuestra general Va a estar Por aquí No hay Ni un huequecito Aquí Nuestra hechicera Está todo Petado Vamos a ponerla Aquí Ya está Ya está aquí ¿Qué más? Los gélidos Los gélidos Van a defender Esto Espérate Si tenemos Tres de lanzavirotes Aquí Aquí ¿Qué más tenemos Por aquí? Un montón De lanceros De espadas Los lanceros Van a ir Aquí Tres de espadas Aquí Ya se moverán A donde sea Necesario Y dos Aquí Ya está Ya está todo Pues iniciamos Batalla Vale Las torretas A los lanzavirotes A los lanzavirotes Nuestros lanzavirotes Al dragón Rápidamente Vale El dragón Debería caer Rápidamente Con ese hechizo Además No debería hacer Demasiado Pues no he hecho Demasiado mal Vale Eliminado El problema Es que Ellos también Nos van a subir A humanidad Esta puerta Va a caer Así que Vamos a traer Por aquí A las espadas De hecho Las espadas Vamos a dejar aquí Vamos a traer a los lanceros Porque lo que va a entrar Va a ser caballería Vamos allí Bueno Todo aquí Esta Que venga por aquí To battle Dark sorceress Dreadmoid ¡Suscríbete! Estos de aquí ya han sido derrotados Aquí no debería haber problema Vale, vamos a ir aquí Porque no hemos podido cubrir las tres torres Porque estas están acabando fácilmente con estos lanceros Sin recibir daño apenas Vamos, vamos Vale, se abrió las puertas Nos colocamos Estos se van a estampar todos aquí en la puerta Nada, no pueden hacer nada contra nosotros Aquí ya está nuestra general Venimos aquí Y estos si se acercan se llevan todos los virotazos de... De todo lo que tenemos aquí Arrasándolo completamente Bueno, pues esto... Vamos a ver si cazamos a estos lanzavirotes Y había una cuarta parte de la barra amarilla Venga, hombre No lo creéis ni vosotros El dragón ha hecho un poco de daño Pero ha muerto enseguida Con esa cantidad de proyectiles ¿Cómo se mete ahí solo? Voy a acabar con estos Antes de que huyan Porque si no va a volver Bueno Finalizamos Solo hemos perdido a 31 A 31 druchis Y 80 de la guarnición Fantástico Y ellos han perdido prácticamente a todo el ejército Esto es lo que queríamos Porque ahora Nos va a sediar El ejército de los hombres lagarto O el del caos Y nosotros vamos a estar como nuevos Además vamos a coger El reabastecimiento 1400 No está mal Pero Ahora mismo estamos En una guerra Necesitamos reabastecer a nuestras tropas A ver si me deja Ya moverme Van a volver No, no vuelven Los que vienen ahora Son los otros Vale No pasa nada Era lo que esperábamos Lo que habíamos preveído Previsto Mejor dicho Y así se ha cumplido Ostras colega Esto ya está más chungo Pero hay que pelearlo igualmente Esto está más chungo Por lo que necesitamos a Gelebron Una sola puerta Eso nos beneficia Pero Sus tropas Son muy de élite A ver Donde hay torres de asedio No vale la pena Meter proyectiles Así que los proyectiles Vamos a ponerlos aquí Que disparen a Todo lo que venga de ellos Esto lo vamos a dejar Aquí abajo Porque Van a estar disparando Con el cañón Bueno Tampoco Tenemos que A esto Si lo vamos a subir Porque necesitamos Controlar Las Las torres Nada de esto por aquí Venga Al cañón Al cañón del caos Al cañón Por favor No Al cañón No Al cañón Infernal Esto Dime que Le das Al cañón Infernal Mierda Se me olvidó Colocarla Mierda No Vamos Vamos Súbete aquí Vamos Ahí ¿Qué? Venga, 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 estos ballesteros están acabando con un montón de gente. Madre mía lo que está entrando por aquí ya. Madre mía lo que está entrando por aquí ya. Madre mía lo que está entrando por aquí ya. Madre mía. Madre mía lo que está entrando por aquí ya. Madre mía lo que está entrando por aquí ya. Madre mía lo que está entrando por aquí ya. Los dos cañones destruidos, fantástico. Que alguien dispare a estos, venga, 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 bajarlos, bajarlos. Poneros aquí, hay que ayudar a lo que entre. Retiraros. Buf, caballeros del caos. A ver, a ver, a ver, esos ballestazos desde ahí nos van a salvar. ¡Maldita sea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Grabar con esos ya de una vez! Bien, 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 bien. Están ya reducidos a lo mínimo. Mierda, estos son un problema. Venga, venga, ¿qué hacéis? ¡Moveros! ¡Grabar con todo esto que está entrando! ¡Acabar con ello! ¡Acompañarles a la salida! Vale, ballesteros. ¡Venimos! Bueno, no, disparamos ahí. ¡Esto sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf, hay que acabar con esto! ¡Hay que acabar con eso! ¡Uh, elegidos! ¡Madre mía, elegidos! ¡Eso es un problema! ¡Apoyar aquí, apoyar aquí! ¡Apoyar aquí, apoyar aquí, apoyar aquí! ¡Ballesteros! ¡Soy la clave! joder con este pero colega como sois tan malos acabar con el no no os tenéis que reservar las las ballestas veniros aquí veniros aquí vengan por el amor de dios ha caído ha caído el suyo también ha caído venga moveros moveros estos elegidos madre mía vamos 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 colocaron colocaros fijar esto ya disparamos a los elegidos no por aquí maldita sea madre mía estos elegidos con arma dos manos no estamos sin virotes estamos sin virotes vamos 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 necesitamos una carga pero no sois tan lentos una carga por la retaguardia a lo mejor podemos bajarles la moral aquí al final han ganado ellos una carga de estos elegidos venga venga le bajamos la moral a lo mejor a lo mejor a lo mejor Otra vez Les cae, les cae la moral Huyen, huyen, vamos Hay que entrar aquí Venga, venga, recuperar Se debería parar esto Por lo que más quieras No Podríamos haber ganado Porque lo que quedaba de elegidos Con unas cargas de caballería por retaguardia Mientras los ballesteros aguantaban Podrían haber caído Pero nos ha faltado El tiempo ahí Qué pena Qué pena 120 brujas se han hecho Estos elegidos con arma a dos manos Madre mía Qué pena Nos van a fastidiar el territorio Qué bueno Sus ejércitos ya han quedado Para el arrastre Ya no van a poder Hacer nada más Pero, joder Qué rabia No contaba Con que El que había aquí Bajara hacia allí Y reforzara al otro Qué pena Qué pena Casi ganamos De hecho Podríamos haber ganado Perfectamente Si hubiéramos tenido Un poquito más de tiempo Habríamos ganado A ver si salimos a atacarles Qué pasa aquí Que los destrozamos Si salimos Los destrozamos Qué pena Le ha sido eso Esto es tan positivo Vamos rápido Quién eres Sacerdautisa La del caldero De sangre Velocidad Para que pueda seguir Con su carro A todas las brujas Este Se va a seguir Por aquí A saltar Guarnición Va a quedarse Por aquí A echar un vistazo A cómo va Esta gente Ocho mil De dinero Vamos a reservar Por aquí Eso se está subiendo Por aquí Por aquí Por aquí También 81 Mejorando Hasta 102 Mejorando todo Nos quedan Tres turnos Esto por aquí Es que ahora mismo No necesitamos Gastar dinero En subir Esto de aquí Se va a quedar Así O bueno Ahora O venga Aprovechamos Y subimos esto Y ya está Venga Y esto Pues podríamos Podríamos Atacarle O autorresolverlo Si autorresolvemos A lo mejor Perdemos cosas Y eso no me gustaría Yo creo que Debemos hacerlo En el campo de batalla Manejado por nosotros Librarnos De esta gente Ya de una vez Y ya empezar A limpiar Todo esto Así que en principio Gelebron parece Que no va a hacer falta Pero Lo veremos En el próximo capítulo Espero os haya gustado Una batalla De asedio Muy interesante También la otra Ha estado bien Aunque ha sido fácil Y seguimos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal!